Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado y compañero. Buenas noches, compañero. Bueno, ya tienen su documento en la mano, ¿verdad? Sí, lic. Muy bien. Ya vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces, vamos a comenzar la clase y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno. Entonces, aquí tengo yo el documento que vamos a ver que se refiere a la cuarta unidad que es la teoría monetaria. ¿Sí? Entonces, vamos a leer y vamos a ir explicando. Entonces, por favor, sucede, tal vez apagamos ahí el micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, que alguien de ustedes lea, por favor, y vamos a ir explicando acá. Leo, licenciado. Claro. Ok. Cuarta unidad de teoría monetaria. El origen y esencia del dinero. El origen del dinero se explica a través del cambio. El valor de cambio se expresa, perdón, el valor de cambio expresa el valor de las mercancías. Paremos ahí. Paremos ahí, por favor. Bueno. Si nosotros hablamos del origen del dinero y su esencia, eso radica en el cambio. El cambio es el promotor del origen y la esencia del dinero. Es al cambio que se debe la aparición del dinero como un medio facilitador en el comercio de las mercancías, en la transacción de las mercancías, o, como lo dice aquí, en el intercambio o cambio de mercancías. Ahora bien, este valor de cambio, ¿sí? Expresa el valor de las mercancías. Porque si nosotros sabemos que el cambio da origen al dinero, ¿sí? Este mismo valor de cambio que se utiliza es la expresión del valor de las mercancías. Sigamos ahí, por favor. Gracias. Zaira. Ok. Formas del valor o formas de cambio. Formas simple del valor o cambio simple. Los primeros actos de cambio se dieron de manera casual de algún excedente con otro, de diferentes en cualidades, en utilidad, en valor de uso. Se cambian dos mercancías, la mercancía A por la mercancía B, es decir, mercancía A por mercancía B. Se cambian equivalentes cuando tienen igual valor o sea igual costo en trabajo. El cambio simple se dio al azar sin una equivalencia, se encajeaban mercancías con diferente valor con distinto costo en trabajo. El cambio simple o forma simple del valor es, pues, el cambio directo casual de una mercancía por otra. Ahí paremos. Vean, pues, las formas del valor o formas de cambio son tres. La primera, que ya la leyó la compañera, que es el valor, es la forma simple o valor de cambio simple. La segunda, es la forma desarrollada del valor o cambio desarrollado. Y la tercera, que es la forma general o universal del valor o cambio generalizado. Esas son las tres formas de valor que se conocen. Ahora bien, la primera, que es la simple o cambio simple, como se le llama. Bueno, tiene sus características. Primero, que es casual. Segundo, es cambio directo. Y tercero, que es cambiar una mercancía por otra mercancía. O sea, la diferencia entre cambiar una mercancía con otra mercancía es que tienen valor de uso distinto. Y que su costo es distinto en el trabajo realizado en dicha mercancía. Otra cuestión, ¿por qué se da de manera casual? Porque rara vez quedaba un excedente, un excedente de mercancía, de un bien, para poderlo, para poderlo intercambiar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, son economías de consumo, ¿verdad? Son de autoconsumo, se les llama. ¿Por qué? Porque lo que ahí se produce, porque lo que ahí se produce, ahí se consume. Entonces, rara vez sobraba algún excedente. Pero para poder cambiar ese excedente, queda de manera casual, o sea, muy espontáneo, no era de siempre. Entonces, se cambia por una mercancía que se necesita, pero estas tienen que tener una proporción paritaria en contra del costo de trabajo. La diferencia es el uso que se le vaya a dar a una mercancía. ¿Estamos bien ahí con esa forma simple? Nick, ¿será que podría dar otro ejemplo? Es que yo casi no lo entendí. Bueno, si usted cambia, por ejemplo, usted cultiva, ¿qué? Asumamos que usted cultiva productos agrícolas, ¿sí? Entonces, usted hace su bolsita, hace su bolsa, forma su, no sé, su quintal, su saco, yo no sé cómo lo puede hacer. Entonces, usted tiene ahí esos cultivos. Entonces, puede ser que usted necesite conseguir, tal vez, alguna carne, o conseguir alguna fruta. Entonces, usted podría intercambiar esa mercancía, esa bolsa con esa mercancía que contiene vegetales, con una bolsa de mercancías que contenga frutos. Es decir, cambiar una mercancía A por una mercancía B. Una mercancía que a usted le sobre, pero al otro no. Una mercancía que usted quiera obtener, que el otro la tiene, pero usted no la tiene. Pero usted tiene para darle una mercancía que él necesite a cambio de la que él tiene. Es una especie de trueque, podríamos decir así. Ah, ok. Muchas gracias, Nick. Ya, se dice que es de manera casual, porque es una economía de autoconsumo, porque todo lo que ahí producen, ahí se consume. Y rara vez, rara vez había un excedente, uno. Y dos, ¿cómo se llama? Este cambio es de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor la intercambiaba con el productor. Eso quiere decir que no había ningún intermediario. Eso quiere decir que no había ningún comerciante. No estoy grabando la clase porque está grabada la clase anterior. No sé si estamos bien ahí. Sí, Lina, ya. Muchas gracias. Sí, estamos bien. Entonces, luego de ver esa forma, luego de ver esa forma de cambio, de esa forma simple de valor o cambio simple, pasamos a la segunda forma, que es la forma desarrollada del valor o cambio desarrollado, como se le quiera llamar, cualquiera de las dos formas. Entonces, si fuera, por favor, ahí alguien que lea. Forma de valor o cambio desarrollado. Sería un excelente habitual sobre la base de una división regional del trabajo. Existe la posibilidad de que una mercancía puede cambiarse por varios otros bienes. El cambio simple y desarrollado representó un cambio directo, en forma de trueque. Los instrumentos de trabajo y los ornamentos son los primeros productos, objetos del cambio desarrollado. Se cambia una mercancía por varias, mercancía B, mercancía C y mercancía D. Por favor, ahí tal vez le ponemos mercancía A, por favor. Ok. Ahí se nos fue la letra. Podemos seguir. La forma de desarrollar el valor o cambio de desarrollo. Es la posibilidad de cambiar directamente una mercancía por varias. ¿Sigo? Bueno. Ahí está, ahí estamos. Gracias. Vean, pues. Entonces, la forma desarrollada o cambio desarrollado ya tiene sus diferencias con la forma simple o cambio simple. La primera es la siguiente, que allá en la primera, en la simple, el cambio era casual. Aquí el cambio va a ser habitual. ¿Qué quiere decir? Que allá raramente sobraba un excedente. Aquí siempre va a haber un excedente. Y estos cambios se hacían en base a la división regional del trabajo. ¿Por qué regional? Porque ya habían más mercados. Ya la expansión ya no era de una comunidad a otra comunidad. Sino que aquí ya se hablaban de lugares más lejanos para poder intercambiar. Eso es otro. El cambio seguía siendo directo, pero aquí se hacía de una forma de trueque. ¿Por qué se hacía de trueque? Porque era una mercancía, en este caso la mercancía A, que tenía mayor valor, mayor valor. Y podría ser la mercancía un poco más escasa para poder ser intercambiada por varias mercancías. Se dice que aquí los instrumentos de trabajo y los ornamentos son los primeros productos, objetos de cambio desarrollado. ¿Por qué? Porque en el caso de los instrumentos de trabajo y algún otro ornamento, estos servían para producir mercancías. Entonces era obvio que su valor era mayor. O sea, la mercancía que se usa como medio de cambio, esa mercancía tiene mayor valor en proporción a las otras mercancías. No sé si estamos bien ahí. Al final, es una mercancía de manera directa por varias mercancías. Es de manera habitual. Se aplicaba a la división regional del trabajo porque ya eran áreas más extensas. Y este cambio directo se daba en forma de trueque. ¿Hay preguntas? No sé si Mirna te había pedido levantar la mano. ¿No? Bueno. Licenciado, yo no mucho la entendí. A ver, ¿qué fue lo que no entendió? Bueno, mire pues, en la primera usted tiene claro que es una mercancía por otra mercancía. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en la primera se hacía de manera casual porque no siempre sobraba mercancía. En la segunda se hace de manera habitual, que es esta. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un excedente. Existe la división regional del trabajo. ¿Por qué? Porque ya no solo es las comunidades cercanas, sino pasamos a otras cercanas. El cambio sigue siendo directo, pero en forma de trueque. ¿Por qué? Porque se vino a dinamizar y lo que se buscaba es que esa mercancía fuera equivalente para poderla cambiar con varias mercancías. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso depende de qué? Eso depende primero del costo de la mercancía. Eso depende de qué? De la importancia que esa mercancía tenga en cuanto a su escasez, que no sea común de encontrarla. Y eso depende del trabajo incorporado que esa mercancía conlleva. Le pongo un ejemplo. Bueno, los mayas. Para los mayas, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue su moneda común? La que usaron como medio de cambio. ¿El cacao? El cacao. Entonces ellos podían intercambiar pieles por cacao, podían intercambiar granos básicos por cacao, podían intercambiar, no sé, alguna carne por cacao. O sea que ese era un medio equivalente que era aceptado por la comunidad, el cacao. No sé si le aclaro ahí. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces pasamos a la tercera, por favor, que es la forma de desarrollar. ¿Otra persona por ahí? ¿Le leo yo? Dale. Forma general o universal del valor o cambio generalizado. Surgió juntamente con el aparecimiento del artesano independiente profesional. Le llámoslo más despacio, por favor. Disculpe, más despacio. Surgió juntamente con el aparecimiento del artesano independiente profesional. Se efectuó entre poblados y tribus en forma colectiva. Hacen su aparición los mercados regionales. Apareció el comercio. Las mercancías empezaron a cambiarse por una sola mercancía que fuera aceptada por todo que es denominada equivalente general. En el cambio generalizado, las mercancías se intercambian por una sola mercancía que cambia de una región a otra y de un tiempo a otro. Se necesitó de una mercancía que expresara el valor de todas las demás mercancías y funcionara como equivalente general. Las mercancías que en una región y durante un determinado tiempo sirven como medio de cambio y expresa el valor de las mercancías. El dinero. El dinero. Paremos ahí. Paremos ahí. Vean pues. Primero, esta forma de cambio generalizado tiene sus características. Primero surge con el aparecimiento del artesano. Se recuerdan ustedes, la primera división se daba la separación entre el agricultor y el ganadero. Luego apareció la otra segunda división que fue el artesano, que era independiente. Este intercambio ya fue más amplio entre poblados y tribus en forma colectiva. Esto le dio vida a los mercados regionales y algo muy importante en este cambio generalizado apareció el comercio. Entonces, aquí todas las mercancías fueron cambiadas por una sola que se le dominaba equivalente general. Es decir, varias mercancías se cambian por una sola en una región a otra y por un tiempo a otro. ¿Por qué razón? Se dice región por las distancias que ya existían los mercados, ya existía el comercio como tal. Segundo, de un tiempo a otro porque era necesario, por ejemplo, en época en un lugar altamente frío, muy difícilmente puedan conseguir legumbres, ¿verdad? Pero es otro tipo de, es otro tipo de mercancías, por ejemplo, pieles, vestuarios, por la casa que ellos practicaban y así sucesivamente. Y esta mercancía de una región a otra expresa realmente el valor de las mercancías porque es el medio equivalente. Entonces, son tres mercancías, por ejemplo, la A, la B y la C por una mercancía equivalente o general que puede ser la mercancía D. Ahora, este cambio se da aquí por una razón, porque aquí ya se busca un, les ponía el caso del, el caso del cacao que era aceptado como medio, como un medio equivalente para poder conseguir mercancías, ¿verdad? Que tenía su valor. Aquí básicamente cuando estamos hablando de, de, de un equivalente general, estamos hablando ya de dinero. Ahora, ¿cuándo aparece realmente el dinero? Cuando surgieron los metales, surgieron, es ahí la palabra, los metales preciosos. Como el oro, la plata y el bronce, ¿verdad? Que tenían, eh, tenían, ¿cómo se llama? Un valor distinto. Entonces, ese medio equivalente general lo dieron los metales preciosos y es ahí donde surge el dinero. Bueno, ¿y qué es el dinero? ¿Y qué es el dinero? No es más que un expresor de los valores de todas las mercancías. El dinero expresa en sí el valor de todas las mercancías y el precio por consiguiente expresa el valor de las mercancías en dinero. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Este, esta mercancía equivalente o general, muy aceptada, evoluciona con los metales preciosos. Con los metales preciosos, como medios, aparece el dinero, con el aparecimiento de los metales preciosos. ¿Qué es el dinero? Aquel que expresa el valor de todas las mercancías. Y el precio no es más que el valor de las mercancías expresado en dinero. No sé si hay alguna duda. No, Lik. No, Kler. No, vale. Entonces, luego de esa expresión tenemos nosotros, tenemos nosotros ahí lo que es, ¿qué se diría? ¿Qué se diría, jóvenes? Características del dinero. Características del dinero. Pero vamos a partir que las características del dinero se refieren a qué? A los metales preciosos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, alguien que lea ahí las características del dinero, por favor. Voy, Lik. Gracias. Características del dinero. Valor, valor y peso. Se ha invertido en trabajo, tiene valor y puede ser transportado fácilmente. Paremos ahí. Paremos ahí. El valor, el valor, ¿cómo se llama? Del dinero, estamos hablando de los metales, lo va a determinar el trabajo invertido. Imagínense ustedes cuánto cuesta encontrar una pepita de oro. Todo el trabajo que eso conlleva, eso es lo que le da, le da mucho valor. Volumen y peso, pues, eso significa que entre más volumen tenga, más pesado es y más caro hay. Y que lógicamente, pues, se puede transportar de una manera, de un lugar a otro. Fácilmente se dice entre comidas, pero no es tanto. Se refiere fácilmente al tamaño, al tamaño del, al tamaño del metal, ¿verdad? Que acuérdense que había moneditas de oro, moneditas de plata. Y esto lo que vino a hacer es solo a facilitar y agilizar lo que es el comercio. Pero aquí estamos hablando puramente del lingote como tal. Sigamos, por favor. Durabilidad. Son resistentes a la intemperie, el ácido a la oxidación y al desgaste. Homogeneidad. Los trozos de metal tienen menos... Haremos con el primero, la durabilidad. Lógicamente ustedes ven que el oro pasan años, pasan años, pasan generaciones y ahí se mantiene. Eso es lo que lo hace atractivo. Que está fuera del desgaste y la oxidación. Es distinto a la moneda papel que si ustedes pasan muchos años guardado, posiblemente se les llena de moho, se les llena de humedad y eso se destruye. O los roedores, cucarachas o ratoncitos que se los comen ahí por si los tienen bien guardados, ¿verdad? Cambio de lo... Estos metales preciosos no. Esos aguantan. Aguantan bastante intemperie, aguantan agua, aguantan tierra, aguantan de todo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Homogeneidad. Los trozos de metal tienen mismas características físicas y químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si un metal es partido por partes, eso no le va a alterar la característica física y química. Lo mismo es tener un trozo grande que uno pequeño. Que al final las características físicas y químicas se conservan. ¿Sigamos? Divisibilidad. Al dividirse los lingotes, cada parte conserva un valor proporcional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros agarramos un lingote, entonces ese lingote cuesta 100. Si ese lingote lo dividimos en 10 partes, cada parte cuánto va a costar proporcionalmente? 10. Que 10 al juntar las 10 partes siempre va a ser el equivalente a 100. A eso se refiere la divisibilidad y la utilidad. Como objetos de adorno, como utensilio, sirve para expresar el valor de todas las mercancías como medio de cambio. En términos generales, la utilidad del dinero, la utilidad de los metales preciosos es expresar el valor de todas las mercancías. Y como dice aquí, como medio de cambio. Porque recuérdense que el origen y la esencia del dinero, ¿qué lo dio? El cambio. Eso es lo que hace el nacimiento del dinero, se dio a través del cambio. Ahí estaríamos nosotros con las características del dinero. Luego vamos a hablar nosotros de las funciones del dinero. Cuando nosotros hablamos de las funciones del dinero, las funciones del dinero son cuatro. La primera función como medida de valor. La segunda función como medio de circulación de mercancías. Entonces, la tercera función, el dinero como medio de atesoramiento. Y la cuarta función como medio de pago. Entonces, si tenemos la primera función como medida de valores, por favor, que alguien más lea. Medida de valores. Sí. La mercancía de dinero suministra material para que todas las mercancías puedan expresar en su valor. Esta función convierte al oro en dinero. El dinero nace por la propia necesidad del cambio y no por la acción del Estado. Pero históricamente surge la necesidad de establecer un patrón de precios. Este se define como una, como la unidad monetaria y sus diversas proporciones y sus nombres monetarios que funcionan en cada país. El precio de una mercancía puede variar por dos causas. Número uno, porque cambia el valor de la propia mercancía. Y dos, porque varía el valor del dinero. El precio es el exponente de la magnitud del valor de la mercancía. Es su valor de cambio y expresa, por tanto, la proporción de cambio con la mercancía. ¿Alguien que trate de explicarme lo que la compañera leyó como medida de valor, por favor? Por lo que entiendo, licenciado, es que cada cosa tiene su valor, por lo que se convierte en dinero. O sea, tiene un precio que se debe pagar. ¿Alguien más? Quiero que participen, porfa. Se podría decir que este metal precioso se elaboró para convertirlo en moneda de diferentes valores. Y de ahí nace por la misma necesidad de un cambio. Y no por la acción del Estado, como dice acá. ¿Alguien más? Sí, exacto. O sea, por la necesidad es que se... ¿Cómo es? Se nace... O sea, por la necesidad es que existe el cambio, el dinero. Vean, pues. Yo creo, yo creo que tal vez el dinero se creó por la misma necesidad de tener algo, por lo cual todos pudiéramos comprar los materiales que necesitáramos o los productos que nos sirven. Cuando habla del cambio de precio de la mercancía, cuando habla, que es la número uno, ahora que dice que porque cambia el valor de la propia mercancía, es porque tal vez se cambia el material por el que se hace, o debido a la oferta de la... Debido a lo de la oferta y la demanda, pues, puede variar los precios también. ¿Alguien más? Licenciado, yo siento de que con esto de la medida del valor del dinero es porque no toda... Todo se dio por el hecho de que no todas las personas tenían la misma mercancía para cambiarla o una igual, sino que tenían el... Tenían, en lugar de dar, así como usted me explicó, que no tenía verdura y otro tenía carne, habían otras personas que tenían estos minerales. Y a eso se basaron a hacer este valor para equivaler lo que uno compra con ese mineral. Muy bien. Ahora bien, vean pues. Hay dos cosas aquí bien importantes. Primero, estos... Esta función del dinero, que es una medida de valor, surgió como una necesidad de darle un valor a las mercancías. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente surge por la necesidad de establecer un patrón de precios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que esta función lo que viene a darle es el valor a cada mercancía respectivamente. Pero estamos hablando de lo que es los metales preciosos y básicamente es crear una especie, cuando hablar de patrón de precios, estamos hablando nosotros que lo que estamos generando son unidades monetarias. Y si en diversas proporciones para cubrir el valor de todas las mercancías dentro de lo que es el cambio. Pero este precio puede variar. Aquí dice que puede variar por dos razones. La primera, porque el valor mismo de la mercancía cambia. Es decir, si la mercancía es mucha la que hay en el mercado, si la mercancía es fácil de conseguir, pues lógicamente su precio tiende a ser más bajo. Cosa inversa que la mercancía fuera necesaria y dicha mercancía es escasa. Entonces eso hace que su precio sea alto. Y el segundo punto que dice que es porque pueda variar el valor del dinero. Efectivamente, el dinero puede variar por muchas cosas, ¿verdad? Si se devalúa o se deprecia. Se deprecia es internamente y se devalúa es externamente. Entonces esto hace que el dinero se abarate. Si el dinero se abarate, pues lógicamente ya no, ya esto hace que la razón de pagar por una mercancía sea otra. Y el otro lado inverso es que el dinero se encarezca. Porque si el dinero se encarece, pues lógicamente el valor de la mercancía, pues va a variar también, ¿verdad? Dependiendo. El precio en términos generales expresa la magnitud del valor de las mercancías. El precio. El valor de todas las mercancías traducido en enero. Y es el valor de cambio el que va a expresar tanto la proporción como la cantidad de la mercancía. Ahí tendríamos entonces nosotros la primera función que es medida de valor. Es asignarle o buscar una, un patrón de precios que pueda determinar proporcionalmente el valor de las mercancías. Ahora, no sé si hay alguna duda ahí. No, puedo seguir. ¿Puedo seguir? Sí, Lina, gracias. Ahora, como medio de circulación de las mercancías, que alguien lo lea, por favor. Que alguien lo lea. Consiste en servir de intermedio, intermediario en la circulación de mercancías, la finalidad de facilitar el cambio de los distintos bienes. La masa de medios de circulación necesaria para que las mercancías circulen está determinada por los precios. Pero los precios van a variar en función del valor de las mercancías y del valor del dinero. Las mercancías entran en circulación con valor determinado por su producción y por su precio establecido a través del dinero en su función de medida de valor. De las funciones del dinero como medio de circulación se deriva en la forma moneda que consiste en trozos de oro y plata acuñados cuyos nombres se representan su peso de acuerdo al patrón de los precios establecidos. La emisión del papel moneda es monopolio del estado y le da un curso forzoso y derivada precisamente de las funciones del dinero como medio de circulación. La utilización de papel moneda como medio de circulación genera la posibilidad de sustituir al oro de sus funciones monetarias tanto en su función de medio de circulación así como de término de referencia para la emisión de papel moneda. Bueno, ahora bien, ¿qué entendieron por ahí lo que la compañera leyó? Lick, lo que yo entendí es de que el papel moneda ya queda a carácter del estado. ¿Alguien más? Que el dinero es un intermediario entre la compra y venta. Va, hagámoslo de esta manera pues. Miren, pues básicamente como medio de circulación el dinero cumple una función, facilitar el cambio. Facilitar el cambio de mercancías o bienes. Ahora, si hablamos de eso es que todas las mercancías ya tienen valor asignado. Eso se la, se lo da la primera función que es como medida de valor. Pero, entonces, el medio de circulación lo que viene a facilitar es el comercio. El medio de circulación lo que viene a facilitar es que las transacciones comerciales sean rápidas. ¿Sí? Existen dos formas. Aquí estábamos hablando del patrón oro o plata cuyo nombre representa su peso de acuerdo a precios establecidos. Pero, ya estamos pensando nosotros en el papel moneda. Que eso sí es una exclusividad y monopolio del estado producirlo, ¿verdad? O sea, reproducirlo. Y, básicamente acá, perseguimos algo. Que esta masa en circulación hace que el cambio sea más dinámico, hace que el comercio sea más efectivo, hace que la circulación, entre más dinero circule, más intercambio va a haber, más cambio va a haber de mercancías. Entonces, esto quiere decir que va a haber un mejor comercio y esto ya nos permite a nosotros que ya se haga de país a país, de país a país, de región a región, de continente a continente, etcétera, etcétera. O sea, básicamente la circulación lo que permite es la facilitación del comercio, el cambio. Y acuérdense que el cambio es que el valor, el cambio que origina el dinero y el dinero que es, expresa el valor de las mercancías y el precio que es, es la expresión del valor de las mercancías expresado en dinero. ¿Qué queremos agilizar? El comercio. ¿Qué queremos facilitar? El cambio. ¿Qué le da vida a los mercados? El medio de circulación. Hace que el cambio de mercancías no se detenga. ¿Preguntas? No, ni. Bueno, entonces luego pasamos nosotros al tercero, que es el dinero como medio de atesoramiento. Sigamos, por favor. Es una interrupción del proceso de circulación de mercancías. Es retirar dinero de circulación para conservar su valor. Su interrumpe y se limita provisionalmente el intercambio. El dinero se inmoviliza, se convierte en tesoro. El atesoramiento regula la cantidad de dinero en la circulación y contribuía a regular los canales de circulación y a mantener el valor de patrón de precios. Bueno, alguien que me diga qué fue lo que leyó ahí, Kelly, por favor. ¿Cuál es el fin de definir el dinero como medio de atesoramiento? Licenciado, buenas noches. A mi punto de vista quizás es cuando ahorramos, guardamos dinero, depositamos en un banco, ya estamos como que atesorando este dinero. Ya no está, ya no está como que en circulación, ya lo quitamos de circulación, por decirlo así. ¿Alguien más? Como para seguir con el ejemplo que dijo la compañera, sí, ahora metemos el dinero al banco y ahí lo atesoramos, pero a la vez de atesorarlo genera intereses. Y creo que eso es lo que ayuda a mantener los precios de los productos, hablando así a nivel ya nacional. ¿Alguien más que tenga que opinar algo? Sí, se refiere a... Yo entiendo de que... ¿Perdón? Entiendo que se refiere como a empezar a acumular la riqueza. Véalo pues, el atesoramiento, hay una palabra ahí que me gustó que dijo una compañera, es un ahorro. Efectivamente es un ahorro, el atesoramiento lo que provoca es restringir el circulante. Porque cuando hay mucho dinero en circulación, se da un fenómeno, que el dinero se abarata, ¿sí? El dinero se abarata. Entonces, al abaratarse el dinero, básicamente, básicamente, pierde su valor. O sea, se deprecia internamente y se evalúa externamente. Entonces, la finalidad es esa, que no exista mucha oferta y que vaya... Es catastrófico cuando hay mucho dinero en circulación. Entonces, el medio de atesoramiento, que es ahorro, lo que viene a hacer es a restringirlo. Pero el fin último es mantener el valor de la moneda. Que la moneda internamente no se vaya a depreciar y externamente no se vaya a devaluar. Porque esto ya traería... Esto ya se devaluaría... Esto ya traería otras como consecuencia que darían las variaciones en el precio de las mercancías, ¿se recuerdan? No sé si estamos claros ahí. ¿Cuál es la función de eso? Mantener el valor del dinero. Ver que el dinero no se deprecie para que no, por consiguiente, no vaya a haber variación en las mercancías. Licenciado, usted en su momento también nos comentaba eso, ¿verdad? Porque creo que eso de... De quitar dinero de circulación pasó con los billetes de 200. Para el que no se devaluara tanto en la comparación del dólar con el que está. Para que siempre se mantuviera. Un billete de 200 que dos de a 100 o cuatro de a 50, ¿verdad? Sí. Esa es la finalidad. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no es así, vamos a la siguiente función. ¿Cuál sería la siguiente función? Medio de cambio. Medio de pago. Medio de pago, ¿verdad? Muy bien. Por favor. Medio de pago. Al desarrollarse el cambio de mercancías, aparecen varios factores que separan la venta de la mercancía de su pago en dinero. Surgen así las relaciones de crédito. El vendedor se convierte en acreedor y el comprador en deudor. Esta función surge de la propia circulación de mercancías para hacer efectivo el pago. Se fija a través de un contrato. Después de haber dado y utilizada la mercancía, el dinero funciona como medio de pago. El dinero se convierte en fin último de la venta. Los medios de pago dependen también de las compensaciones entre los deudores y acreedores y de los plazos de los pagos. Se comienza a hacer uso del dinero crédito a través de la circulación de pagares. Letras de cambio que podían ser transferibles de persona a persona. También banqueros privados recibían depósitos retirables por medio de cheques. En la actualidad, la oferta monetaria de los países está compuesta por monedas y billetes, así como depósitos a la vista. En Guatemala, el Banco Central contabiliza el dinero en circulación. Número uno, el numerario en circulación. Número dos, depósitos monetarios. Número tres, el medio circulante. Número cuatro, cuasidinero. Número cinco, medios de pago. Actualmente, el dinero plástico o tarjetas de crédito, su desventaja consiste en altos intereses. Se suman moras, gastos administrativos. A esta práctica se le llama anatocismo, que es cobrar intereses sobre intereses que caen en mora. Cuando hay atraso en pago sobre préstamo y que nuevamente se convierte todo en capital. Muy bien. Entonces, gracias, Shirley. Ahora, tenemos nosotros acá la cuarta función como medio de pago. Si ustedes se dan cuenta, en la primera función era necesario crear un patrón de precios. En la segunda, era de darle una dinámica en la circulación, darle una dinámica al cambio. En la tercera, que era restringir el valor, restringir la masa circulante para que el dinero no pierda su valor. Y la cuarta, es cómo generar un medio de pago, como lo dice el título. Es decir, surge, eso le da origen a los acreedores y a los deudores. O sea, cómo el acreedor va a hacer el negocio con el deudor. Cómo se van a agenciar esos medios de pago que vengan a facilitar. Y dio como origen el crédito. Crédito. Este crédito quedó respaldado a través de documentos. A través de documentos como lo son. Están los pagarés, las letras de cambio. Y otros que se han ido perfeccionando a través del tiempo. Es decir, transferencias electrónicas hoy por hoy. Hoy existen muchos instrumentos de pago. Típicos se les llama, porque están dentro de la legislación. Y algunas formas alternas de pago que se puedan dar. Imagínense cómo en este momento hacen ustedes una transferencia de un mercado hacia otro. De un continente hacia otro. De un país hacia otro. Entonces, todo eso se ha dado, se ha ido perfeccionando. Y los bancos han jugado un papel importante, ¿verdad? Por eso estamos dentro del curso de, estamos dentro de la unidad de teoría monetaria. Luego está, hay cuatro ítimas, hay cuatro ítimas ahí, cinco, para ver cómo están, cómo está conformado esa masa monetaria. Eso se refiere, ahí lo tienen, el numerario, los depósitos, el medio circulante, el cuasidinero y los medios de pago. Luego vemos nosotros aquí, actualmente, pues, el dinero plástico, qué papel ha jugado, qué es un medio de pago que ustedes utilizan. Que si se dan cuenta, eso da origen al crédito. Porque ustedes tienen una fecha de corte, usan una tarjeta, tienen una fecha de corte para hacer el pago. Y si lo hacen de una vez, ustedes no generan ningún interés. Pero si ustedes hacen un pago y dejan abierto el demás, el concepto de lo que, el total de lo que ustedes gastaron, entonces eso ya les provoca ciertos intereses. Y si ustedes se atazan, pues, caen en otros gastos como mora, gastos administrativos, gastos de no sé qué. Y esto provoca un anatocismo, porque el anatocismo no es más que cobrar intereses sobre cualquier otro, sobre cualquier otro, otro numerario que no sea la deuda original. Y eso está prohibido, eso está regulado en el Código Civil. Y en la práctica se han dado cuenta de ustedes que las tarjetas de crédito son un dolor de cabeza, porque hay mucha gente denunciada, pero que existen ahí algunas cuestiones legales, que muchas veces por falta de conocimiento, pues, hay personas que se asustan y pagan, y pagan, y pagan. Y tal vez les cuesta muchísimo salir de ese compromiso. No sé si hay alguna cuestión ahí que quieran, o alguna duda que tengan. Con lo que la compañera habló. O lo que yo dije. O algo que quieran que se les amplíe. Y nomás una consulta, ¿en qué artículo del Código Civil se encuentra los intereses que mencionaban? Es como el mil cuatrocientos y pico. Le cuento que yo fui un mal estudiante para memorizarme los artículos, pero sí se los puedo explicar. Mil cuatrocientos, ponga ahí. ¿Podría ampliar un poquito más, Nick? Por favor. Por ejemplo, vea, específicamente, ¿qué quiere que la amplíe? Yo creo que les interesó lo de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Es correcto, licenciado. Bueno, por ejemplo. Así es, Nick. Ahí está. Porque esa es la vivencia del diario vivir, ¿verdad? Vean. Vienen ustedes y contraen una deuda de mil. Tienen ustedes y esa deuda tienen, les hacen su corte y no la pueden pagar. Se vuelve interés, el interés se les hace capital y sobre todo eso les vuelven a cobrar intereses. Les meten la mora, les cobran el interés de la deuda principal, les cobran mora, gasto de administración y todo eso se vuelve capital para el siguiente pago, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, eso se llama anatocismo porque les están calculando un interés sobre un interés y una mora u otro gasto que ustedes hayan generado de la deuda principal. Eso lo prohíbe la ley. Lo que pasa que muchas veces por conocimiento no se hace y en la práctica pasan muchas cosas. Cuando una deuda se vuelve muy morosa, ustedes se dan cuenta que ponen aquellas oficinas jurídicas que se dedican al cobro. Sí, sí se dedican al cobro estas oficinas, estas oficinas llegan, hacen la demanda. O sea, esos tiran demandas a granel por ochocientos mil pesos. Ahí comienzan a cobrar, ¿verdad? Porque en los juzgados civiles allá parece que hay juzgados de menor cuantía. Entonces, en el caso de las ataqueas deudas menores de mil, muy difícilmente vayan a hacer demandas, ¿verdad? Pero, más sin embargo, más sin embargo, en cómo se llama, en estos casos, en estos casos, lo que se persigue, lo que se persigue es que ustedes caigan ahí, se asusten y lleguen a negociar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar y se dan cuenta que hay un momento en que a ustedes les dicen, si ustedes hacen un pago al contado, entonces la deuda va a bajar al sesenta y cinco, les bajan hasta un cuarenta, cincuenta por ciento y hay quienes pagan hasta un treinta y cinco por ciento, cuarenta por ciento lo más y lo único que les cobran son los gastos administrativos que generan esos cobros. Yo creo que eso lo han visto ustedes en la práctica, pero una salida bien salmónica, hay dos, hay una que completa dos cosas. Primero, cuando ustedes son demandados, lo que ustedes tienen que hacer es pedir el estado de cuenta más si las cuentas son viejas, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer ustedes también solicitar ante el juzgado que les hacen eso, que la empresa o la empresa que les está cobrando que presenten los estados de cuenta y que presenten los vouchers de consumo, porque por cada consumo, cuando ustedes pagan, les dan el misanet, esos se llaman vouchers y esos son los que uno debe de tener, esos son los que uno debe solicitar para empezar a ver el comparativo de la deuda y es por eso que estas oficinas jurídicas no quieren llegar hasta la última consecuencia, sino lo que tratan es de negociar en el camino, poner la demanda para asustarlos, intimidarlos, o ponerlos en preocuparlos, o ponerlos en qué pensar, y luego llegar a negociar y todo eso que rebajan, si lo quieren saber, es el amor, es ese anatocismo que está ahí metido, porque es poco lo que realmente les puedan cobrar por el capital, porque posiblemente ya lo hayan pagado, los intereses. Entonces, solo tratan de recuperar lo que se llama el capital, eso es. No sé si alguien tiene duda. Y no sé si alguien quiere preguntar algo más sobre eso y que yo se los pueda ampliar. Licenciado, disculpe, esto también aplica como que a un préstamo en algún banco, en donde se quedó de ver algo así. A todo. A todo. Esto aplica a todo. Fíjense que normalmente cuando uno contrademanda a un banco o a los que tienen la representación de eso, normalmente uno lo que pide son dos cosas. Primero va a pedir los estados de cuenta, va a pedir los estados de cuenta y va a pedir los vouchers de consumo, que no los van a presentar. Que no los van, que no los van a presentar. Entonces, eso conlleva, eso conlleva a su primera. Lo segundo, ustedes tienen que pedir una, una contagarantía y esta contagarantía es para que, es la ley, habla de un 10 hasta un 20%, de un 10 hasta un 20% para que ustedes esta, esta, este bujete jurídico lo pague, porque son ellos los que están demandando. Entonces, eso lo que les va a garantizar a ustedes es que se va a llevar, se va a llevar un proceso justo o ellos están en que si tienen los documentos a presentar o los libros contables, porque normalmente lo que presentan es una certificación de un contador y el contador tal vez ni sabe de dónde lo sacó, porque realmente no tienen la fe pública para hacerlo. El único que la tiene es un abogado y cositas así que van saliendo en el camino y muchos tal vez ya pagaron una deuda y no les dan el famoso finiquito porque les están, les siguen cobrando, les siguen cobrando, porque eso lo sigue generando el sistema hasta que no los quiten. Entonces, está la superintendencia de bancos a donde ustedes te tienen que presentar, piden una, una certificación donde consta que ustedes ya no tienen ninguna deuda pendiente, eso lo presentan y ahí automáticamente se termina eso. El problema de los civiles es el tiempo, porque eso sí lleva un poquito de tiempo, pero en el momento que a ustedes les presentan la demanda, ahí corta la deuda. Lo que sí es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo que eso lleva porque es un poquito tardado, porque todo es, todo es escrito. Eso es lo que les puedo dar. Licenciado. Sí. Perdón, una pregunta. Las cooperativas no entran en la superintendencia de banco, ¿verdad? No, estas están exentas, pero son fiscalizadas también. Las cooperativas están fuera de la banca federada, se llama, esas son no federadas. Y si estamos hablando de estos temas, corresponden a las de crédito. Esas de famosas que tienen la marca de Nicope. ¿Lo han visto ustedes? Ajá. Entonces, estas, estas igual, estas manejan activos, manejan mucha plata, manejan mucha plata, ¿verdad? Y ellos, pues, ellos se, ¿cómo se llama? Igual, tienen la misma función, lo que trabajan ellos, son tasas más blandas, ¿verdad? Las penalizaciones que les hacen por atraso, pues, son pequeñas, son del 2%, no como estas, ¿verdad? Ahí las tarjetas, las tarjetas de crédito, si se las dan, se las regalan por 3 años y solo se las, solo les hacen la renovación y no les cobran, no les cobran absolutamente nada. Y si manejan una tasa buena, pues, igual, nunca van a pagar interés, ¿verdad? Y si pagan cuotas mínimas, es únicamente el interés que es del 1, no sé si es el 1%, yo creo que esa es, el 1%, o el 1.25, ¿verdad? Que es lo que cobran. Mensual. Porque ya cuando vienen a computar, es una tarjeta normal. Uy, estamos hablando de 45 para arriba, ¿verdad? Más. Tal vez un 60 promedio. ¿Podría haber un ejemplo del cuasidinero? El cuasidinero es no dinero, pero que sigue diendo dinero, una tarjeta, una, el dinero plástico es cuasidinero, porque es dinero, pero no físico. Un pagaré es cuasidinero, porque es un instrumento de cambio que tiene valor monetario. Una letra de cambio es cuasidinero, porque es un documento en papel, que eso va a ser cobrado a determinado tiempo o en las condiciones que fue pactada para haber hecho esa letra de cambio. Es todo aquello que es un medio de pago, pero que no es dinero físico. Eso es el cuasidinero. Gracias, Ali. El cheque también es cuasidinero, porque es un papel, es todo papel que represente dinero como medio de pago o medio de cambio. Que si es medio de pago tiene que ser medio de cambio. Es circulante también y al final, pues, es atesoramiento porque es guardar dinero para ser cambiado a futuro. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? No, Alex, estamos bien. Vamos a dejarlo ahí, mis estimados. Entonces, primero Dios, nos vemos el día miércoles.